Buenas sensaciones, porque tenemos otra victoria, que para el Atleti es lo más importante sacar tres puntos cada semana, así que buenas sensaciones. Hemos jugado fases muy buenas y fases un poquito, nos cuesta un poco tener balón, pero al final estamos contentas. Yo creo que estamos en un buen momento, es un poco tarde, pero estamos en un buen momento y hay que luchar con todo que tenemos para luchar para la cuarta plaza. Exacto, así que nosotros queremos hacer las cosas bien para la afición. Contra Levante siempre es un partidazo, estamos preparadas, tenemos buenas sensaciones, así que para la afición tenemos que dejar todo en el césped el domingo o sábado.